Y a esta hora de la mañana traemos invitados especiales que nos estarán hablando más acerca del certamen de Miss Chiquitita. Y en estos momentos me acompaña mi compañera Dania, quien estaremos entrevistando a estas bellas personas que se llaman Silvio Alemán, se llama Gabriela Bustos y nuestra bellísima reina Miss Chiquitita 2023, Madeline Salazar, que tiene nueve añitos. Bienvenidos a la revista Viva la Vida. ¡Recibámoslos con un fuerte aplauso! Bienvenidos realmente, estamos emocionados que estén con ustedes compartiendo esta buena noticia. Cuarta edición del certamen de Miss Chiquitita Puerto San Jorge. Y se viene uno bueno para este fin de semana. Silvio, bienvenido, ¿cómo está? Bienvenida y nuestra reina que tenemos por acá. ¿Cómo está? Ya estamos listos. Empresa Portuaria Nacional siempre diciendo presente en los mejores eventos. Buenos días, familias nicaragüenses. Gracias siempre a Viva la Vida por el espacio. Nosotros nos encontramos más que ansiosos y sobre todo, ¿verdad? Ya queremos que sea este sábado 20 de abril, que es la cuarta edición de Miss Chiquitita Puerto San Jorge. Hoy nos acompaña esta belleza, ¿verdad? Madeline, el año pasado se llevó la corona del primer lugar en el año 2023. Nosotros vamos a poder estar viendo un spot de lo que fue la elección de Madeline. Y pronto vamos a estar conociendo a estas ocho candidatas que van a debutar, ¿verdad? Este certamen de esta cuarta edición. Para nosotros como empresa portuaria nacional nos sirve hacer este tipo de eventos para el desarrollo integral de todas las niñas. En especial que esto viene siendo una vinculación con las familias para poderles brindar un espacio de seguridad. Ahí miramos en imágenes cada una de las pasarelas de las niñas, cómo se lucieron. Ellas hacen su traje veranero, la parte del opening y también un traje de gala. Ahí miramos, ¿verdad? Cómo ellas se destacaban en su talento, en el canto, en el baile, en el sociodrama, la poesía, entre otros. Donde Madeline, ¿verdad? Resultó ganadora. Excelente, definitivamente un derroche de talento. No solo se busca belleza, sino que también talento y también ese entusiasmo y esa emoción de poder promover esos puntos turísticos de nuestro país. Por acá nos acompaña también Justin Burgos, quien es delegada de Mercadeo de Puerto San Jorge. Justin, bienvenida. ¿Ya estamos listas? Bueno, buenos días. Sí, ya estamos listas para esta cuarta edición, acompañados, ¿verdad? Con la familia, con las niñas. Ya estamos en desarrollo, como decía mi compañero. Nosotros eso estamos buscando, una niña que se desarrolle, un desarrollo integral, que le guste el turismo, que quiera hacer esa imagen que el puerto, y no solo el puerto de San Jorge, sino el puerto a nivel nacional nos representa, porque somos el único puerto que desarrollamos la actividad de mis chiquititas puertas. ¿Cómo ha sido todo el proceso de este certamen en las niñas? Sabemos de que las niñas tienen sus actividades normalmente, que van al colegio, que juegan, que juegan de todo. ¿Cómo dividen esas actividades y cómo ha sido el proceso? Bueno, desde que nosotros iniciamos lo que es este certamen, siempre hablamos con la familia y buscamos espacios para que la familia y las niñas se desarrollen, buscando de que ellas puedan hacer o dividir lo que es el estudio con las actividades. La verdad, no hemos tenido mucha dificultad porque las prácticas que han tenido las niñas han sido en horario después de clase. Por las tardes. Entonces, por las tardes o por las noches ellas se han desarrollado y también, bueno, tenemos, ¿verdad? Al instructor, tenemos a las maquillas y ahí van ellas poco a poco desarrollándose y haciendo sus actividades normales. No ha habido mucha dificultad. Excelente. Esta mañana también queremos saludar a nuestra bellísima, preciosísima Madeline Salazar, quien es mi chiquitita Puerto San Jorge 2023. Un aplauso para ella, por favor. Eso, bienvenida. Madeline, bienvenida, ¿cómo estás? Pero queremos que te presentes. Por ahí estábamos conversando y esta niña tiene un carisma y un talento increíble. Buenos días, amor. Buenos días. ¿Te quiere presentar? Ok. Sí, presentate. Queremos saber más acerca de vos, mis chiquititas. Queremos saber más. Contámonos cómo fue tu experiencia en este concurso. Estás tan pequeñita, pero me estabas contando que lo disfrutaste muchísimo. Sí, lo disfruté mucho. ¿Te preparaste mucho? Sí. ¿Te ayudaron tu familia, tus amigos para que te convirtieras en mis chiquititas Puerto San Jorge 2023? Sí, disfruté mucho. Bueno, mi experiencia fue muy bonita, muy maravillosa, ya que aprendí a desarrollar mis talentos, mis cualidades y también aprendí a superar mis temores. Ya que antes yo tenía miedo hablar en público y también estar en una tarima, mientras ahora no, ahora lo disfruto. Y ahora está en Televisión Nacional. Y eso es emocionante, estar en Televisión Nacional, tener a nuestra princesa, a nuestra reina, mis chiquitita. ¿Cómo te has sentido en todo este proceso de ser reina? Me he sentido muy bien, lo he disfrutado porque he aprendido nuevas cosas. Qué bueno. También queremos saber cuál fue tu reacción el día del concurso cuando dijeron. Y mis chiquitita, Puerto San Jorge 2023 es Madeline Salazar. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Me sentía muy emocionada ya que cumplí mis sueños desde pequeña porque yo desde pequeña quería ser reina, me ponía vestiditos, me maquillaba, me peinaba y eso era nato mío. Qué linda. De hecho, estamos cautivadísimas con ella y estamos seguras que también la de este año va a tener el mismo carisma, el mismo talento. Y no solo eso, sino también el amor y la emoción de vivir en este lugar tan bonito y turístico de nuestro país. Justin, me gustaría también que mencionáramos cuáles son esos parámetros que ustedes van a estar calificando en este certamen de este año. Bueno, los parámetros, como le decíamos, nosotros queremos que ellas tengan un desarrollo integral, que ellos puedan desarrollarse tanto en el canto, en el baile, que conozcan lo de los puertos. Y sobre esa marcha es que se está desarrollando más que todo, pero sí, ¿verdad? Quieren ver las cualidades, cómo se desarrolla, cuáles son el talento que tienen y poder cautivar principalmente al jurado. Y algo que me gustó muchísimo también que me estaban mencionando, que van a tener dos categorías, la categoría Baby Miss Chiquitita 2024 y también Miss Chiquitita Portuaria 2024. Dos soberanas de la belleza. Sí, sí, lo estamos desarrollando así porque las edades que están ellas es entre 7 y 10 años, ¿verdad? Y si pueden ver, ellos tienen diferentes edades y diferentes tamaños. Entonces, hoy, este año va a ser el primer año que vamos a tener dos reinas, mi chiquitita Baby y mi chiquitita Portuaria 2024. Me encanta, eso hay que celebrarlo y también decirle a todas ellas que desde ya son ganadoras, desde el momento que están participando. Alexiño, tenemos lista, ¿verdad? Ya a las candidatas de este año, que son ocho candidatas. Ocho candidatas. Correcto, y hacemos el traslado al escenario de Big Malavida. Las vamos a conocer, se van a presentar las chicas. Aquí las tenemos. Muy buenos días, chicas. Buenas tardes, les saludo a Mayerling Yuliza Pereira Ortiz. Tengo la edad de nueve años y el color de mi barra es rosado fucsia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Desde la tierra del cacao y el casil de Nicaragua, les saluda la niña Yaslin Alejandra Obando Cruz. Tengo la edad de siete años, mi pasatiempo favorito es jugar y estudiar. Muchas gracias. Muchas gracias. Mi nombre es Génesis Bonilla. Tengo la edad de siete años. El color de mi barra es celesto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Seguimos conociendo más a nuestras candidatas. Buenos días. Les saluda Milagro José Jacamo Portobanco. Tengo la edad de nueve años y el color de mi barra es morado. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas días. Les saluda Jimena Marlene Varela Gas. Tengo la edad de nueve años. El color de mi barra es roja. Muchas gracias. Muchas gracias, señorita. Muy buenos días. Les saluda Alexa Sofía López Batres. Tengo la edad de nueve años y el color de mi barra es azul. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Mi nombre es Quiera Guadalupe López Reyes. Tengo la edad de siete años y mi color de barra amarilla. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días. Les saluda Ashley Anissa Rodríguez Serra. Tengo la edad de nueve años y el color de mi barra es verde. Muchas gracias. Gracias, chicas. Gracias, chicas. Aquí las tenemos. Fuerte el aplauso para nuestras reinas. En este super día aquí están con nosotros. El saludo a toda Nicaragua. El saludo a toda Nicaragua. Aquí las tenemos en Viva la Vida. Muchísimas gracias por esa bonita presentación. Aquí las tenemos desde nuestro escenario. Alexiño. Alexiño, y ahí teníamos a las ocho candidatas de certamen Miss Chiquitita. Esas bellas niñas hermosas y preciosas que nos están cautivando a ser mejor cada día. Estas niñas, ustedes como las personas que les están enseñando, estas niñas que están en este certamen, van a aprender a ser mejor personas en el futuro. Sí, de hecho va a estar muy difícil esta competencia. Por ahí vamos a estarle dando seguimiento. Y antes de irnos, me gustaría que Silvio nos haga esa bonita invitación para que las familias nicaragüenses puedan apoyar a su candidata favorita y asistir a este evento que se viene ya este fin de semana. Familias nicaragüenses, sábado 20 de abril, 4 de la tarde, Plaza de Colores del Puerto San Jorge, a disfrutar y a celebrar, ¿verdad? La cuarta edición de Miss Chiquitita Portuaria 2024 y vayan a conocer a cada una de estas ocho niñas que tienen un talento maravilloso. Mi estimada Justin, la invitación para que nadie se pierda esta cuarta edición de Miss Chiquitita San Jorge. Sí, a toda la familia, ¿verdad? Invitarle. Esta es la cuarta edición, no puede ser menos que la anterior, sino que necesitamos más. Y siempre, ¿verdad? La familia y el pueblo nicaragüense apoyando este certamen de belleza. Así es, muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo este certamen que va a ser este día, el 20, el sábado 20, que las personas que no van a poder ir lo podrán ver en vivo, ¿verdad? Así es. Y antes de irnos queremos escuchar también a Maylin que invite a las familias que se acerquen a este certamen y por supuesto que les dé su apoyo a todas las candidatas. Buenos días, televidentes. Les saluda Maylin Natacha Salazar Pineda, mi chiquitita, Puerto San Jorge 2023. Los invito a que venga este sábado 20 de abril a las 4 pm a apoyar a su candidata favorita. ¿Qué esperan para verlo este sábado? ¡Eso! ¡Hasta luego! ¡Muchísimas gracias! Y aquí la tenemos a esta candidata. Saludos, chicas. Muchísimas gracias por esta bella entrevista. Y recuerden, no se pierdan este sábado 20 esta bella entrevista. Correcto. Tenemos a las chicas. Saludos especiales, chicas. Ya saben, ya saben. Muchas gracias. Nosotros continuamos. Somos Viva la Vida. Gracias, chicas. Gracias.